hola buenas estamos aquí para explicar cómo se va a hacer este curso la matrícula para el curso 2020 2021 este año por las circunstancias las que estamos pues vamos a evitar el contacto con el papel y lo haremos todo a través de internet haremos el sobre de matrícula electrónica para ello lo primero que hay que tener en las claves y pasen si el padre o la madre no tiene las claves y pasen no podrá realizar la matrícula por tanto antes de que acabe el mes de junio por favor si el padre o la madre no tienen las claves y pasen deben de enviar un correo a la dirección y es francisco montoya claves arroba gmail.com indicando el nombre apellido y curso de su hijo o hija para obtener las claves una vez que tenemos las claves y pasen entramos en y pasen y en comunicaciones nos aparecerá un mensaje que está anclado donde aparece identificador andaluz educativo y ande en ese mensaje aparece el nombre y apellido de vuestro hijo o hija su fecha de nacimiento y una clave y ande por cada hijo o hija tendréis uno diferente hay que anotar tanto la fecha de nacimiento que aparece ahí como la clave y ande una vez que tenemos esos datos nos vamos a la web del centro para encontrar la web es poner en google y es francisco montoya y nos lleva directamente a la página web del centro en la página web hay un indicativo que pone sobre de matrícula electrónica a partir del 1 de julio eso estará activo y podremos acceder a hacer la matriz cuando le damos a el sobre de matrícula nos lleva a esta pantalla que es la secretaría virtual de los centros educativos y en solicitudes aparecerá del 1 al 10 de julio hace acceso a la matriculación de la eso y bachillería pulsamos y nos aparecerá que podemos acceder al sobre a través de autentificación identificador educativo andaluz clave otra clave o certificado digital como ya tenemos nuestra clave y ande accedemos le damos a acceder y nos pedirá la fecha de nacimiento de nuestro hijo o hija y la clave y ande en la que hemos tenido de y pase cuando entremos tenemos que rellenar los datos familiares y los datos personales del alumno cuando habla de la persona solicitante es nuestro hijo o hija los datos familiares del padre o de la madre muy importante que todos los datos estén actualizados tanto direcciones como teléfonos y si tienen correo electrónico el correo electrónico a partir de ahí vamos a elegir el curso en el que se va a matricular nuestro hijo o hija si hay duda de saber si va a promocionar o va a repetir pues tendremos que rellenar tanto la matrícula del curso en el que promocionaría y el curso en el que repetiría si está claro en el curso que va a estar el año que viene sólo tengo que rellenar una matriz en el caso de rellenar las dos matrículas desde el centro ya se consolidará en septiembre aquella que a la que pertenezca le damos cuando lleguemos al siguiente obtenemos esta pantalla nos aparecerá matrícula de educación secundaria obligatoria o matrícula de bachillerato dependiendo si es bachillerato o educación secundaria obligatoria debajo habrá un documento que son orientaciones sobre la elección de las optativas es interesante que ustedes lo vean porque va a indicar la naturaleza de cada optativa le damos a rellenar y obtenemos nos salen todas las materias que hace tiene que hacer su hijo o hija obligatoriamente y luego las que tiene para elegir indica las que se van a dar por ejemplo en libre configuración autonómica en primero de la eso sólo es una materia pero hay que elegirlas todas por orden primero se pulsará la que quiere primer lugar y así todas tiene que seleccionar las todas aunque sólo dará la primera primera opción también tendremos que elegir la primera lengua extranjera en nuestro centro tenemos dos primeras lenguas extranjeras inglés y francés como primera lengua extranjera la mayoría del alumnado usa inglés el francés en la eso es para alumnado con dificultad de origen marroquí con dificultad en el idioma español en bachillerato elegirán francés primer idioma aquellos alumnos que quieran en selectividad examinarse de francés elegiremos entre religión y valores éticos en el caso de bachillerato de educación para ciudadanos más adelante en otros datos de interés tendremos que señalar sí o no si nuestro hijo o hija padece alguna enfermedad tiene algún tratamiento alergia o intolerancia en el caso de que marque sí tendré que rellenar debajo qué tipo de enfermedad es o qué tipo de alergia o qué tipo de medicamento también si queremos modificar las fotos que salen y pasen de nuestro hijo o hija podemos subir ahí una foto evidentemente esa foto tiene que se ve ver la cara del alumno claramente y con fondo blanco le damos a guardar y ahora volvemos a la pantalla anterior nos aparece ahora el servicio complementario de transporte escolar si su hijo o hija tiene transporte escolar le da rellenar y le aparecerá las paradas que hay elegirá la parada a la que le corresponde a su hijo o hija y en requiere vehículo adaptado ponemos no una vez que hemos rellenado todos apartados el de servicio complementario de transporte escolar no es obligatorio sino de transporte tenemos que darle a la parte de autorización en autorizaciones no aparecerá primero las personas a las que queremos autorizar a que recojan a nuestro hijo el próximo curso hay que poner nombre apellido el nid y un teléfono de contacto de esa persona podemos añadir tantas personas como considere y en la autorización del uso de imagen es para que las actividades que hacemos en el centro que tomamos fotos y las publicamos en nuestra página web y en las redes sociales para publicitar todo lo que hacemos en el centro por tanto deberían de autorizar el uso de imagen y le damos a guardar una vez que hemos rellenado todos esos campos nos aparece siempre la parte de editar y editar indica que podemos modificarlo si no si no hemos equivocado en la parte de abajo aparecen otros datos otros documentos informativos aquí están las normas del centro que sería conveniente que le echaran un vistazo que son las normas que rigen en el otro centro de convivencia y el documento de lampa que es por si quieren formar parte de lampa aparece el número de cuenta y la cantidad que tienen que hacer del ingreso es interesante porque lampa subvenciona parte de las actividades complementarias extraescolares del centro así que si su hijo ahí tiene alguna actividad y pertenece a la lampa pues el precio sería menor le damos a siguiente y aquí en acreditación de las circunstancias declaradas no tenemos que adjuntar ninguna documentación en este caso es para cuando hay comedor o aula matriz le damos a siguiente y ya obtenemos la opción de firmar y presentar la solicitud pulsamos a firmar debajo justo debajo tenemos la matrícula ya elaborada le damos a firmar y presentar la solicitud y nos van a pedir un número de teléfono que es el que tenemos que tener delante porque nos van a mandar un mensaje que lo tendremos que introducir posteriormente ese teléfono debería de ser uno de los que es del padre o de la madre de los que están en la matriz metemos el número de teléfono y le damos a aceptar a ese teléfono nos llegará un mensaje que es la clave a través de un mensaje no llegará una clave que es la que tendremos que poner a le damos a firmar y ya está la matrícula realizada además queríamos aprovechar este vídeo para informarles que al final del curso le van a llegar las notas del curso a través de y pasen de su hijo a partir del 26 de junio se harán públicas las calificaciones de su hijo o hija si entran en y pasen podrán ver en notas del curso actual calificaciones las calificaciones de su hijo y además podrán acceder también a un a través de la clave y ande y de la fecha de nacimiento a un punto de recogida de documentos donde aparecerán la del boletín de calificaciones ya como documento y los informes personalizados de las materias que sus hijos tienen que recuperar en septiembre donde se incluyen los objetivos las actividades y los contenidos que tiene que preparar para ser pues bueno muchas gracias por todo y esperemos que no tengan dificultad en rellenar la matrícula digital de todas formas del 1 al 10 de julio en el centro educativo estará parte del equipo directivo para informarles evidentemente como ya hemos dicho al inicio evitamos el papel por la transmisión del virus que puede tener y si ustedes se acercan le haremos le pondremos este vídeo otra vez para que puedan ir rellenando su matrícula muchas gracias